¿Qué es la noticia? Los colaboradores tienen unos colaboradores extraordinarios. Lo que me ha gustado es la síntesis de imágenes, el trabajo que tienen que hacer de síntesis de filtrado, que obliga a tener una visión, al que lo consume, al que lo ve en las noticias, pues vea la visión más sintética de lo que piensan ustedes, de las noticias más importantes del día. Bueno, creo que es necesario que estemos muy informados, dado como está la situación mundial, conoce cómo está nuestro mundo y con VED puedes estar permanentemente informado de toda la actualidad. Porque es un medio innovador y sobre todo lo que más me encanta de ellos son sobre los artículos de política que escriben, que no nos dan miedo de alta platilla al gobierno, lo que otros medios no son capaces de decir. Me gusta VED a nivel informativo porque me facilita mucho la vida haciéndome resúmenes de qué es lo que está pasando y después me permite también profundizar en ellos. Y a nivel de eventos me ofrece la posibilidad de participar de una manera muy práctica, asistiendo a presentaciones de libros, exposiciones de arte, charlas sobre ciencia y estar ahí con la gente que está generando toda esa cultura. ¡Gracias!